Vamos a ver ahora la temática de la inflación, pero vamos a ver cómo se abordó posteriormente a los gobiernos radicales. Habíamos visto principalmente que los gobiernos radicales, aquí vamos a poner gobiernos radicales, habían tenido dos propuestas en realidad, que eran los del Estado Benefactor. Y el Estado Empresario. Ahora, vamos a ver por qué, por qué también está en este aspecto. Sabemos que el Estado de Benefactor tiene un objetivo de hacer que la gente tenga más dinero, tenga más dinero. Y eso va a hacer que mejore la economía. Ya, porque si tiene más dinero, la gente va a comprar y si compra, entonces las empresas van a ganar dinero, todos ganamos dinero, etc. Y también el Estado Empresario. ¿Para qué está el Estado Empresario? Para generar o facilitar el surgimiento de empresas. Surgimiento de empresas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que surja más empresas? Bueno, ¿para qué necesitamos que surjan empresas? Necesitamos que surjan empresas. Empresas. Surgen para generar productos. Con qué objetivo queremos generar productos. Bueno, vimos en la cápsula de inflación, que hablamos de la inflación, que cuando se generan productos, hay más productos en el mercado. Y si hay más productos en el mercado, entonces, voy a borrar esa rayita. Y si hay más productos en el mercado, termina habiendo un proceso de que bajan los precios de las cosas. Bajan los precios. Y si bajan los precios, baja la inflación. Es decir, mientras más fábricas hayan, más productos van a haber. Y si hay más productos, menor va a ser el precio de estos productos y por lo tanto, va a disminuir la inflación. Es decir, los precios van a bajar. Y esto se junta al estado benefactor, en el hecho de que mejora la economía. Porque la gente, la gente, tiene más dinero. Más dinero. Ahora. Dinero. Vamos a borrar eso de ahí. Y aquí, la gente tiene más dinero. Ahora. Todo esto es parte de un plan. Todo esto de aquí es parte de un plan. ¿Y cuál es ese plan? Ese plan se llama industrialización. Industrialización. Vamos a ponerlo aquí. Industrialización. Industrialización. Por sustitución. De importaciones. Importaciones. ¿Por qué surge este plan? Este plan surge con el objetivo de, y es parte también de los gobiernos radicales. El objetivo de esto es porque, por ahí, por el año 1939 y 1945, hubo una guerra. Ocurrió en Europa. Ocurrió la Segunda Guerra Mundial. 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 ¿Y qué pasó con esta Guerra Mundial? Bueno. Ahí, con eso, todos sabemos el contexto de la guerra. O sea, sabemos que las guerras provocan destrucción y muerte. Pero, además, hacen que los países europeos dejan de vender productos a Chile. Y como dejan de vender productos a Chile, se produce algo que es que disminuyen la cantidad de productos extranjeros. ¿Y qué pasa cuando disminuye la cantidad de productos? Suben los precios. Los precios. Entonces, para evitar que suban los precios, ¿qué es lo que van a hacer los gobiernos radicales? Van a tratar de fabricar los productos que no llegan de Europa. Si es de Europa antes de llegar a los autos y ahora no llegan autos porque Europa no está mandando autos porque no está vendiendo autos, entonces los autos van a subir de precio. Y eso va a generar que suban los precios de los pocos autos que hay en el mercado. Para evitar eso, para evitar que suban los precios, vamos a crear la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Volvamos acá al diagrama. Lo que vamos a hacer es que a través del estado empresario, vamos a generar y facilitar el surgimiento de empresas. Por ejemplo, fábricas de autos. Y cuando empiecen estas empresas a fabricar autos, lo que van a hacer es que van a haber más productos, más autos en el mercado. Y como van a haber más autos en el mercado, van a bajar los precios y así va a bajar la inflación. Entonces, este problema que se genera con la Segunda Guerra Mundial, este de aquí, va a tratar de ser solucionado con el sistema ISI. Con el proyecto de la industrialización por sustitución de importaciones. Además que también muchas empresas sufrieron en Chile la falta de compradores. Porque así como Europa no podía vender productos, tampoco podía comprarlos. Así que muchos fabricantes en Chile se encontraron con la situación, o fabricantes o vendedores chilenos, se encontraron la situación con que los países europeos ya no les compraban cosas porque estaban en guerra. Entonces, se quedaban sin compradores, sin clientes y por lo tanto quebraban. Para evitar que quebraran, también el gobierno trataba de apoyar esta situación. Entonces, vamos aquí abajito. Tenemos dos puntos. Tenemos aquí el elemento que vamos a poner aquí, que vamos a poner aquí, gobiernos radicales. Radicales. Y aquí vemos que ellos tuvieron el estado, las propuestas, estado benefactor. Tuvieron el estado empresario. Empresario. Que esto es lo que llamaríamos como el modelo ISI. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y todo esto con el objetivo de mejorar la economía. Todo esto es con el objetivo de mejorar la economía. Pero aquí surge una pregunta. Ya. ¿Qué pasa si usted se queda cesante, señora? Le vamos a ayudar. El estado benefactor le va a ayudar. Si se queda cesante. Le va a pasar plata. ¿Qué pasa si usted necesita educación? El estado le va a ayudar para que pueda educar a sus hijos. El gobierno va a sacar dinero y le va a pasar a usted. Va a sacar dinero y etc. ¿Qué pasa si usted necesita atención pública? De salud. El dinero va a salir del estado y le va a pasar a usted para que viva. Y en el caso del estado empresario. Si tenemos que hacer surgir una empresa. Se gasta un montón de dinero en esto. Y todo eso va a ir al apoyo de la empresa. Pero para mejorar la economía. Se necesita entonces algo. Todas estas cosas necesitan dinero. Necesita dinero. La pregunta es. ¿De dónde? ¿De dónde sale este dinero? ¿De dónde va a salir este dinero? ¿Que van a ocuparse para todos estos proyectos? Bueno. Acá hay tres soluciones posibles. Vamos a poner tres soluciones. ¿Ven? Primera solución. Podemos ocupar las reservas. Como el ahorro de dinero que tiene Chile. Así como un chanchito. Vamos a poner aquí un chanchito. Bueno, esto es un chanchito. Ahí. Vamos a poner un chanchito. Una alcancía. ¿Ven? Podemos ocupar las reservas. O podemos ocupar préstamos. Préstamos a bancos. Aquí ponemos bancos. Unos. Vamos a poner aquí unas cosas que se llaman. Bonos. Uy mira salió un corazón. Bonos. O lo otro que podemos hacer. Y esto es algo. Como una especie de trampa. Es ir al banco central. Banco central. Banco central. Que. Vamos a poner aquí. Entre comillas. Imprima. Dinero. ¿Ven? Ya. Todos sabemos cómo funciona lo de la reserva. Tenemos plata ahorrada. ¿Ven? El gobierno va a ocupar esa plata. Tenemos los préstamos. El gobierno va a generar deuda. Es decir que se va a endeudar. ¿Ven? Con otros bancos. Un banco. No sé. El banco de Norteamérica. El banco de Alemania. El banco de Suecia. Se va a endeudar. Va a pedir préstamos para poder financiar todo esto. Esta enorme cantidad de dinero. Pero también va a tener el banco central. Y el banco central. Es súper importante. Y aquí lo vamos a explicar. ¿Qué es el banco central? Banco. Central. El banco central principalmente es una institución. ¿Y qué hace esta institución? Esta institución regula. Vamos a poner otra palabra que se llama entendible. Regula o controla. El dinero. En el mercado. Tiene muchas formas de controlar el dinero. Por ejemplo. Hay una cosa que se llama tasa de interés. Que nos la van a explicar ahora. De interés. Pero además de eso. Puede imprimir dinero. Imprimir dinero. ¿Cómo es eso de imprimir dinero? Bueno. El banco central. Tiene una. Tiene. Vamos a dibujar aquí una impresora. Como la que tienen en su casa. Ustedes. Si es que tienen impresora. Aquí está la impresora. Aquí está el agujerito. Aquí está el papel. En ese papel dicen cosas. ¿Ven? Y aquí entra. El papel en blanco. Tup, 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 tup. ¿Ven? Y esa impresora. Pum. Entra aquí. Y sale con una información acá. Bueno. El banco central tiene impresoras. Imprentas. Impreso. Imprenta. Impresora. De acuerdo al tiempo. De acuerdo a la época. Imprenta. Y esas imprentas. generan dinero. Generan dinero. Imprimiendolo. Imprimen. Billetes. O. Imprimen. O sea. O hacen monedas. Eso es lo que hace el banco central. Ahora. No siempre esta impresora. Está dentro del edificio del banco central. A veces el banco central. Tiene imprentas. En otros lugares. O contrata una imprenta. Para que imprima el dinero. Pero. El tema. Es que. El banco central. Es que da la instrucción. De imprimir dinero. Y esto. Hace que. El banco central. Pueda. Generar dinero. Entonces. Si un presidente. Entonces. Aparece. Vamos a poner aquí. Un presidente. Este presidente. Dice. Voy. A. Subir los sueldos. Los sueldos. Bien. Aquí. Vamos a poner un presidente. Voy a subir los sueldos. Sueldos. Y luego aparece el ministro. Si el ministro le dice. Pero señor. Con que dinero. Con. Que. Dinero. Le dice el ministro de economía. Y el presidente va a decir. Bueno. Con el dinero. Que. Nosotros tenemos. Eh. Ahorrado. Pero señor. No tenemos ahorros. Eh. Bueno. Entonces. Vamos a hacer. Un pedir un préstamo. Pero señor. Los bancos no nos quieren dar préstamo. Entonces. Lo que. Yo voy a hacer como presidente. Es que. Voy a pedir. Eh. Como vamos a solucionar esto. Vamos a. Pedir. A. Pedir. Está mal escrito ese pedir. Vamos a pedir. Que. El banco. El banco. Central. Imprima. Dinero. Entonces. Con. Este dinero. Vamos a imprimir. En el banco. Central. Con este dinero. Que. Vamos a hacer. Subimos los sueldos. Subi. Vemos. Los. Sueldos. Y. La gente. Como va a quedar la gente. La gente. Será. Feliz. Bien. Y. Qué va a pasar con el presidente. El presidente. Va a ser. Feliz. Entonces. La gente. Va a volver a votar por este presidente. Bien. Todos están contentos. Se. 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 El banco. Imprima. Unos. Cuantos. Miles. De millones. De pesos. El banco. Central. Va a recibir. La orden. Del presidente. Va a recibir. Banco. Central. Imprime. Dinero. Pin. Chin. Sin. Unos. Unos. Una forma. Es que. Disminuya. La cantidad. De productos. De productos. Vin. Reknir. Bien. de dinero porque se aumenta la cantidad de dinero la gente compra más lo cual es bueno con noticias para la gente y también para los empresarios y con eso los precios suben porque la gente puede pagar lo que sea ahora ya no le cuesta tanto pagar en un precio por ejemplo 100 si te dan a ti un millón de pesos no te gusta nada pagar 100 pesos si yo subo ese producto ese vaso de vidrio que te lo vendí a 100 pesos te lo subo a 500 pesos a ti no te molesta porque tenis 500 pesos o sea tenis un millón de pesos entonces entonces los precios suben y cuando suben los precios resulta que se producen ya por efecto de oferta y demanda una subida de los precios de los productos eso en el largo plazo va a generar inflación porque porque no toda la gente va a tener ese acceso al dinero no toda la gente va a tener dinero entonces si a usted le costaba 100 pesos pero ahora usted tiene un millón de pesos en su bolsillo no le molesta comprar un vaso de 500 pesos pero qué pasa si usted no recibió un millón de pesos entonces su precio que estaba en 100 ahora vale 500 y usted no tiene un millón de pesos que sale cinco veces más caro subieron los precios y por otro lado una vez que todos ya tengan el vaso de vidrio nadie más va a querer comprar el vaso entonces el comerciante ya no tendrá clientes y va a tener que comprar el producto o sea va a tener que ir a vender a otra parte venderá en otro mercado y si vende en otro mercado se va a dar cuenta que en el mercado común y corriente en otro mercado por ejemplo brasil argentina los vasos de vidrio están a 100 pesos pero acá en chile están a 500 y si él va a brasil a vender los vasos de vidrio va a venderlo a 500 y nadie se los va a comprar entonces qué va a pasar que no va a poder vender y esa empresa va a cerrar esa empresa porque va a cerrar esta empresa esta empresa va a cerrar porque no puede vender más productos ya se vende aquí en chile todos tienen vasos todos tienen vasos de vidrio y por lo tanto ese producto ya no se va a vender así que no se puede volver a chile decir oye comprenme los vasos por favor no nadie se los va a comprar y si va al mercado extranjero va a vender los vasos de 500 pesos y la empresa va a cerrar y qué pasa si él dice ya yo estoy vendiendo en chile los vasos de 500 pesos pero en brasil los quiero vender a 100 pesos bueno resulta que como subieron los precios sobre los precios de todas las cosas incluso de la arena con la que se hace el vidrio incluso lo de los trabajadores entonces el hacer el vaso a esta persona este empresario le va a costar mucho más porque todos los precios subieron no solamente los de los vasos los de la arena lo del caballero que trabaja entonces hacer un vaso le va a costar más de 100 pesos le va a costar 400 por ejemplo y aún así ir a vender los mercados de brasil donde valen 100 pesos a 400 pesos un vaso de vidrio no se va a vender y por lo tanto esa empresa va a tener que cerrar y si esa empresa cierra va a ocurrir que van a ver menos cantidad de productos y si hay menor cantidad de productos los precios van a subir más todavía y si suben más los precios va a ocurrir algo que como esta empresa cerró esta empresa va a dejar gente cesante y la gente cesante no va a ganar dinero no va a ganar y no va a ganar sueldo y por lo tanto van a tener que comprar un van a tener que hacer lo posible comprarse un vaso de vidrio o algo que esté a un precio muy elevado y no les va a alcanzar y por lo tanto van a entrar en la pobreza entonces van a subir más los precios y si suben más los precios va a generarse inflación pero aquí está el gobierno de los radicales y los radicales van a decirle señor usted no tiene trabajo aquí aquí en esta parte de aquí la empresa cerró dejó muchos cesantes entonces los radicales van a decir señor usted no tiene trabajo no se preocupe nosotros le ayudamos y como nos ayuda pues bien les vamos a el estado benefactor les va a dar dinero y la empresa y la gente va a recibir dinero pero ese dinero fíjense va a entrar al mercado y que va a pasar si entra al mercado la gente va a tener dinero para comprar y si la gente tiene dinero para comprar van a subir los precios y así tan 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 va a repetirse este problema entonces que tenemos que durante los gobiernos radicales como se puso me plata en el mercado los radicales gobiernos aquí vamos a poner aquí gobiernos radicales pusieron plata pusieron dinero ese dinero ese dinero ese dinero generó inflación ahora ese dinero que hace primero era imprimir e impreso por el banco central banco central y que hacía ese dinero ese dinero financiaba el estado benefactor y el estado empresa la inflación fue muy alta tanto que hizo que la gente después no votará por los radicales entonces llegó un gobierno diferente un gobierno de déjenme recordar quién viene creo que ibañez del campo ibañez del campo se acuerdan de ese general que se había tomado el poder y que había echado alessandri y alessandri se fue después que gobernando él pero justo cuando está yéndole bien comienza la crisis de 1929 bueno ese mismo es elegido presidente de nuevo y ese mismo ese mismo presidente carlos ibañez del campo vamos a poner aquí carlos ibañez del campo va a tratar de solucionar esto va a decir bueno a ver cómo lo hacemos qué hacemos nosotros para disminuir la inflación y los ministros de economía le decían sabes que amiguito carlos ibañez del campo tú tienes que solucionar esto terminando con el estado benefactor o disminuyéndolo y carlos ibañez del campo decía pero si lo disminuyó la gente se va a enojar porque la gente va a dejar de recibir dinero y ahí le tocó decidir a carlos ibañez del campo carlos ibañez del campo tomó algunas decisiones pero no quitó esto se mantuvo es decir se mantuvo la situación se mantuvo la situación luego de carlos ibañez del campo vino otro gobierno vamos aquí a poner un gobierno de diferente color bien vamos a poner el gobierno de ¿cómo se llamaba? Jorge Alessandri parece Jorge Alessandri Alessandri ¿le suena ese apellido? bueno resulta que es el hijo es el hijo de el Arturo Alessandri el que había estado gobernando con ayuda de los pobres y que había dicho que iba a hacer cambio social etcétera bueno Jorge Alessandri se dio cuenta y dijo bueno a ver tenemos un problema la inflación sigue creciendo ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? entonces Alessandri dijo lo que podemos hacer es que podemos evitar que el banco central siga imprimiendo dinero trató de hacerlo pero no resultó muy bien y lamentablemente se aumentó la inflación aumentó la inflación ¿por qué aumentó la inflación? porque cada vez era más gente la que necesitaba esto cada vez era más gente la que necesitaba apoyo la población iba creciendo y más gente iba necesitando el apoyo entonces no pudo Jorge Alessandri y se tuvo que ir luego de eso vino el gobierno de Eduardo Frei Montalva pero lo vamos a poner con otro color vamos a ponerlo con un color celeste gobierno de Eduardo Frei Eduardo Frei Montalva ay super mal Montalva bueno este presidente dijo uy pucha miren la inflación sigue subiendo la inflación sigue subiendo ¿cómo podemos evitar que siga subiendo la inflación? entonces el gobierno de Eduardo Frei Montalva dijo lo que tenemos que hacer es dejar de imprimir dinero y para dejar de imprimir dinero tenemos que conseguir otra fuente de dinero de dinero y esa fuente de dinero es el cobre chileno cobre chileno entonces lo que vamos a hacer nosotros es ¿se acuerdan de los impuestos que se le hacía al salitre? bueno aquí lo que vamos a hacer es que no solamente vamos a ponerle impuesto al cobre sino que también vamos a hacer que las empresas las empresas del cobre de cobre sean chilenas ¿para qué? sean chilenas para que todo el dinero ganado sea para chile eso se llama nacionalizar el cobre entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ya sé cómo conseguir dinero dijo el Eduardo Frei Montalva vamos a ocupar una idea que surgió hace mucho tiempo la idea es que nosotros vamos a ir donde la empresa extranjera y les vamos a decir ustedes ahora nos dan un 20% de lo que ganan con el cobre si ustedes ganan 100 millones de dólares a nosotros nos dan 20 de eso no va a ocurrir más porque nosotros necesitamos más dinero más que los 20 millones de dólares así que desde ahora por ley esta empresa va a ser chilena y por lo tanto el 100% de lo que ustedes ganen o sea los 100 millones de dólares van a ser chilenos ¿cómo lo hacemos? le van a decir a los empresarios y los empresarios van a preguntar ¿pero cómo van a hacer ustedes que mi empresa que yo hice vaya a ser de ahora del gobierno de Chile? ¿cómo lo van a hacer? entonces ahí Eduardo Frei les dijo ya lo que tengo que hacer para que tu empresa sea chilena ahora es que te la voy a comprar entonces yo voy a ir a imprimir un poco de dinero al banco central y vamos a comprar tu empresa del cobre y los empresarios extranjeros dijeron vamos a ver si lo logras hacer o no vamos a ver si lo logras comprar esta empresa ese era el objetivo de nacionalizar el cobre se logró en parte y no tanto pero ese fue el objetivo conseguir más dinero ¿y cómo conseguimos dinero? bueno convirtiendo empresas extranjeras en empresas chilenas para que en vez de pagar un pedacito de las ganancias Chile se mantenga todas las ganancias y por lo tanto así dejemos de imprimir dinero ¿qué pasa en el gobierno de Eduardo Frei? bueno que con todas estas medidas a pesar de que intentó hacerlo con el cobre aumentó la inflación inflación y además y los empresarios comenzaron a asustarse ¿por qué comenzaron a asustarse? porque temían ser nacionalizados es decir que el gobierno viniera y les compraron a la empresa ahora vemos aquí que el principal problema de todos estos gobiernos fíjense el de los gobiernos radicales desde 1939 el de Carlos Iván el campo no me acuerdo cuando fue vamos a poner en 1955 el gobierno de Alessandri el gobierno de Eduardo Frei Montalva todos tenían este problema era que había que financiar el estado de benefactor y el estado empresario y para ello imprimían dinero del banco central pero eso provocaba que hubiera más dinero en el mercado y eso generaba inflación inflación en los gobiernos radicales que fue creciendo después con los siguientes gobiernos hasta que trató de ser solucionado por Eduardo Frei Montalva pero lo que provocó fue que también aumentara la inflación y que por otro lado los empresarios comenzaron a asustarse eso es importante para después entender ahora el gobierno de Allende pero el gobierno de Allende lo vamos a ver en la siguiente cápsula adiós lo vamos a ver